Tiene unas luces en la parte de arriba, lado izquierdo, lado derecho. Ahí ustedes podrán saber cuál de los dos pasa primero la meta. Van a parpadear y ustedes entonces van allá desde la tribuna en el ordenador. En esta ocasión pues vamos a identificarlos con el... ...que vienen presuniendo en nuestros motores y su rechirido, llegando a su camino para acá para seguir los vientos. Entre el número 69 que lo viene circulando Guillermo Durándate una chinga. ¡Pues a rica que está tú la chinga! Bueno, esto nos gustó, este rengón veamos, esténos atentos por ahí en la venta y en el semáforo. ¡Ahí está, güey! ¡A la lado derecho!